Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de análisis y reflexión de Gafa TV Ecuador. Este día vamos a conversar sobre el asunto electoral, el asunto político, porque estamos ya en camino justamente a las elecciones generales del próximo febrero del 2025. Para lo cual saludo cordialmente y agradezco la presencia de Santiago Pérez, el principal de Clima Social, una empresa de sondeo de opinión. Santiago, bienvenido, gracias por estar aquí. A estas alturas, cuando falta prácticamente un mes para esa ficción que llamo yo, esa mentira que se llama las primarias, para escoger a los candidatos presidenciales, ahora mismo que tenemos una cantidad enorme de salvadores de la patria, ¿cómo ve, Santiago Nieto, el panorama político-electoral que vive el Ecuador en medio de la violencia, en medio del desempleo, en medio de varias cosas que ahora mismo el Ecuador está sufriendo y está en incertidumbre? Santiago, bienvenido. Santiago Pérez. Con mucho gusto. Santiago Nieto es un querido amigo que dirige Informe Confidencial, a quien aprovecho para mandarle un saludo. Tenemos la misma edad y muchas personas nos han confundido también el nombre antes. Bueno, sí, muchas gracias también por permitirme compartir algunos análisis que nosotros hemos venido realizando durante las últimas semanas, meses. Siempre cuando se hace investigación de la opinión pública tenemos que ver que esto es un proceso, ¿no es cierto?, y que este proceso va desarrollándose en distintos momentos, entre los que además se cruza también el calendario electoral, los hitos electorales que tienen que ir cumpliendo las organizaciones, que va desde la democracia interna, que es lo que vamos a asistir en el próximo mes, de las organizaciones políticas que definen sus candidaturas, luego de una serie de pugnas, de juegos de poder interno de las organizaciones, de esas tienen finalmente consolidadas sus candidaturas para la presidencia, para la asamblea y para el parlamento andino, que es todo lo que vamos a votar en esta ocasión y luego comienza la campaña en sí. Para cuando llegamos a la campaña es otro momento, ¿no es cierto?, y para ese momento ya estando dibujada la papeleta ya debemos tener una cierta inclinación de los electores. ¿Qué tenemos en este momento? Casi nada. Muchas personas se encuentran desinformadas, desinteresadas, que se encuentran además a bastantes personas, como se dice, fuera de el sistema político, ¿no es cierto?, porque son personas que están poco interesadas en participar, que si pudieran no votaran. Y eso es lo que vemos actualmente en los estudios, ¿no? Cuando les preguntamos por quién quisiera usted votar en las próximas elecciones para presidente, casi cuatro de cada diez nos dicen, no sé, no he pensado, no tengo preferencia por ninguno de los que aparecen en este momento. Santiago Pérez, corrijo entonces, ¿no? Santiago Pérez de Clima Social. Santiago, en todo caso, usted ha dicho que es un proceso, y este proceso es dinámico y cambiante, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa la gente porque hemos asistido en los últimos años recurrentemente a las urnas? Recurrente. Consultas populares, elecciones intermedias. La gente no está saturada, la gente no está desencantada. Tantas veces nos llaman a las urnas, acuden a nuestro voto, nos dan besitos y abrazos, pero el país sigue de mal en peor. Si hay un poco de eso, hay un cansancio, un agotamiento, porque estamos atravesando una crisis tan grande y el sistema político tal como está pensado ha propiciado que emerjan algunos liderazgos que, como en el caso del actual presidente, como lo podemos ver, es una persona que no estaba preparada, que no tenía listo un equipo de trabajo, que no se soñaba ganar un año antes de las elecciones. Y los procesos de gobierno son mucho más complejos, ¿no es cierto? Se requiere un gran equipo de trabajo, una orientación, un proyecto, y también un análisis de cuál es la situación de cada una de las áreas, de la economía, de la seguridad, de los programas sociales y todo eso, y tener un plan para cada uno de ellos. Entonces, siento que la política le ha fallado a la gente. Entonces, empecemos con eso, diciendo que hay un gran alejamiento por parte de la población. Después, también yo digo que las elecciones son un proceso de aprendizaje, de reflexión, pero también a veces de olvido, de falta de memoria, y es una combinación de eso, ¿no? Lo que veo también en los estudios es que hay mucha búsqueda de algo que todavía no tengo una explicación, qué significa, qué es lo nuevo, alguien nuevo, alguien diferente. Queremos, buscamos novedad. Y eso ha sido una continua, continuo de las elecciones desde hace bastantes años. Lucio Gutiérrez fue elegido por ser algo nuevo en su momento, Abdalá Bucaram también, Rafael Correa también, y Daniel Novoa también por ser algo nuevo. Y me parece que ese algo nuevo que busca la gente puede estar determinando de una manera importante en el próximo proceso electoral. Y ese algo nuevo que la gente busca, ¿cómo sería ese perfil de ese algo nuevo? ¿Cuál sería ese personaje que pueda imbrincar con el sueño, con la esperanza, con lo nuevo que va construyendo, no sé, en su corazón la gente? Porque esa gente vive al día a día, pues. Esa gente busca solucionar sus problemas. Y ese algo nuevo, que a la larga se vuelve en viejo inmediatamente, no le soluciona nada. Sí, adelantándome a la respuesta exactamente, no es que sea un hombre, una mujer, un joven, un viejo, una persona de la costa o de la sierra, que no se trata de construir una fórmula en ese sentido, sino que hay tal vez una personalidad, un carácter, algo que encarna a algún candidato en un determinado momento, que despierta, que suscita emociones en la gente, de que puede confiar en él. Y en eso tiene mucho que ver la comunicación política. Eso es cierto. Y por lo tanto, creo que justamente un proyecto político exitoso en el Ecuador tiene que involucrar adecuadamente la comunicación política con un plan, una propuesta de gobierno que esté bien sustentada y que cuente con un equipo que lo respalde. Y eso debería ser una obligación, pero no vemos que todas las condiciones se cumplen siempre. Y bueno, lo que tenemos ahora frente al próximo panorama electoral en este momento son, primero, algunos nombres. Nada más, ¿no es cierto? Porque yo diría, sí, es como si sacara un mazo de naipes y los tirara en la mesa. Y tenemos ahí, digo, ¿no?, algunos nombres. Andrea González, por ejemplo, Henry Cucalón. ¿Qué es eso? Son simplemente unas cartas que están tiradas en la mesa en este momento, ¿no?, como muchos otros. Simplemente para terminar lo que decíamos delante. Lo que pasa es que solamente se va por el lado de la propaganda, del marketing, y no existe el programa político, no existe la propuesta política. Tenemos un presidente que llegó con un cartón, ¿sí? Tenemos un presidente que ahora mismo es candidato, no desde ahora, desde el día que se posesionó, él dijo que va a ser, que buscaba la reelección. Usted ha dado algunos nombres, algunos nombres que aparecen como barajas, como naipes, como dados que lanzan por ahí. Pero de esos nombres que aparecen muchísimos, ¿hay alguno que, por decir algo, si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿alguien tendría opción cuál es la intención de voto que ahora mismo hay de los nombres que están pululando y circulando en, no en la papeleta, porque no hay papeleta, pero por ahí, por los medios de comunicación y por las redes sociales? Sí, si se tratara de una carrera, diría que hay dos competidores que están un poquito adelante, que en la clasificación de inicio parten un poco adelante y que nada más se puede saber, si no se puede anticipar ningún resultado. Daniel Novoa, que va a ser candidato, ya lo ha ratificado y por lo tanto creo que lo vamos a tener de candidato y depende mucho su desempeño como presidente, cómo vaya su desempeño como presidente para ver si es que él tiene una posibilidad para la reelección. Y la Revolución Ciudadana, que es una organización muy fuerte, poderosa, que tiene presencia a nivel nacional y ahí viene un poco el dilema, ¿quién va a ser el candidato de la Revolución Ciudadana? Eso depende, creo que de varios factores. Creo que la, como se dice esto, el certificado de inscripción pasa por la lealtad para ellos y luego no tanto si es que es un buen o mal candidato, pero tal vez la disyuntiva de la Revolución Ciudadana sería conseguir un candidato o una candidata que les permita conseguir un poco más de votos de los que han obtenido históricamente con su base leal, porque la base leal es muy potente, pero no es suficiente para ganar las elecciones. Rafael Correa, ¿cuánta incidencia tiene en escoger entre los cuatro que se está hablando ahora? Yal, González, Verduga y Paola Pavón. Entre los cuatro están este rato. ¿Cuánto peso tiene? Desde Bélgica, el señor Rafael Correa. No tengo ninguna idea de cómo se mueven los procesos internos de las designaciones y de las decisiones al interior de la Revolución Ciudadana, pero lo que puedo ver es que existe una altísima incidencia política electoral de la figura de Rafael Correa. Quiero decir que cuando nosotros le ponemos como en una especie de experimento sin que pueda ser candidato a Rafael Correa en las papeletas de votación, él tiene una votación significativa. Siempre, en todas las ocasiones, más alta que cualquiera de los miembros de su propio partido político. Es decir, poner a Rafael Correa en una papeleta no es lo mismo que poner a Luisa González o cualquiera de los otros candidatos, ya no me acuerdo los nombres que están pululando por ahí. Y por lo tanto, un poco lo que tiene esta organización política es un gran reto de, en realidad son dos retos. El primero es capturar esa votación que expresa adhesión hacia la figura de Rafael Correa y, en segundo lugar, ir un poco más allá para conseguir unos votos más que les permitan tener un resultado, que pueden ser dos. El uno, ganar en una sola vuelta con 40% con 10 puntos de diferencia o ganar en la segunda vuelta con más del 50%. Y en ninguna de las últimas dos elecciones presidenciales la Revolución Ciudadana lo ha logrado con sus propios candidatos. Entonces, me dice toda esta información que algo está ocurriendo en ese sentido. Quieren romper ese techo al que han llegado en las últimas elecciones, ¿verdad? Con Arauz y luego con Luisa González. Quieren superar ese techo. En todo caso, el señor Novoa, él corre con una ventaja. Hablábamos de carrera, como que él salió primerito, ¿verdad? Salió primerito. Y corre con una ventaja porque tiene el poder, tiene dinero, tiene toda la maquinaria, ¿verdad? Pero todo lo que está haciendo y lo que no está haciendo el señor Novoa, ¿cuánto le está pesando ahora mismo? ¿Cuánto le va a pesar en el camino para llegar a febrero, que son las elecciones? Sí, creo que es la gran disyuntiva de estas próximas elecciones, es decir, ¿cuánto le va a alcanzar a Novoa para empujar a partir de lo que es su imagen, su aparato comunicacional, todo lo que puede hacer desde el poder, desde el gobierno y con sus enormes recursos económicos para hacer una campaña muy potente, muy convincente. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es que ocurre en el día a día de la gestión de gobierno. Vemos muchas cosas, muchas fracturas, muchas porosidades, muchos aspectos en los que va perdiendo cada vez y que se desempeña entre mediocre y mal en todos esos aspectos, mal en las relaciones internacionales, mal en la gestión económica, la gestión de seguridad regular, diría yo, en este momento, porque no se ven realmente cambios profundos, la obra pública todavía permanece detenida y los programas sociales desmantelados. Entonces, por lo tanto, no veo tantas condiciones estructurales al mismo tiempo que veo que tiene unas fortalezas en términos de imagen y todo eso. Entonces, digamos, hemos planteado en la mesa estas dos grandes figuras, ¿no? quien sea el candidato de la Revolución Ciudadana, que tenga el apoyo de Rafael Correa y que pueda capturar toda esa votación e ir un poco más allá, y Daniel Novoa. Sin embargo, lo que vemos también es como en estos juegos de tablero que las dos fuerzas están enfrentadas y están chocando y el efecto físico que se suele provocar es que hay personas que pueden estar descontentas de esa confrontación entre uno u otro, si es que es blanco o es negro, y pueden irse por una tercera opción. Y me parece que el escenario está abierto para esa tercera opción. Una tercera opción que podría ser un offside desde pronto, hipotéticamente. Pero esto de buscar enemigos, que no es nuevo, pero lo está utilizando Novoa, enemigos en el Congreso, o Asamblea, enemigos en la Corte Constitucional, enemiga a la propia Vicepresidenta de la República, la reactivación del anticorreísmo, todo eso también va a jugar en este proceso electoral. Pero ¿cuánto peso tendrá aquello, por ejemplo, el anticorreísmo, que ha sido el gran elector en las últimas elecciones? Sí, está apelando justamente a consolidar una base leal, dura, de apoyo que se marca por este anticorreísmo, que también siento que el país está un poco desgastado de esa confrontación, y también muchos electores buscando algo diferente, y por eso me parece que el escenario es propicio para la emergencia de una nueva tercera figura que podría dar la sorpresa. Eso solamente se va a saber faltando unos pocos días probablemente para las elecciones, porque así se comporta nuestro país. En realidad, en otros países tenemos mucha más estabilidad en los comportamientos políticos y electorales, las personas son adherentes de una fuerza u otra política, pero en el Ecuador las personas pueden cambiar de orientación política, pueden cambiar de preferencia, no solamente de una elección a otra, sino a lo largo de la campaña, dependiendo de lo que ocurra. Eso es lo que hace tan difícil el pronóstico electoral. Yo diría que si es que existe esta figura del outsider, vas a tener que ser una persona que se comunique muy bien con los electores, que conecte con ellos a través de un tema de una firmeza, de una convicción, y en ese sentido yo les veo un poco más preparados, por ejemplo, a un Pedro Granja que tiene mucha fuerza, mucho carisma y a pesar de que tiene unos números muy pequeñitos en este momento, podría ser que, si es que llega a ser candidato, podría ser que tenga un resultado. Isa podría estar por ahí. Iba a mencionar también Leonidas Isa a continuación. Me parece que la imagen de Leonidas dice que está marcado por una enorme polarización entre lo bueno y lo malo. Los medios de comunicación construyeron una imagen de Leonidas Isa el destructor de Quito en los levantamientos. ¿Cuánto eso haya permeado en el resto de la población? No lo sé. Siento que Isa también y su organización política hacen una campaña un poco trasnochada, vieja, no hacen comunicación de adeveras, no hacen comunicación política, pero tienen una base social potente y tienen un candidato con convicción, que ese sería sus puntos a favor. Muchísimas gracias a Santiago Pérez de Clima Social. En todo caso, queda claro, nuestros electores son volubles, lo deciden a última hora y es más, también emocionales, emocionales, y eso es lo que prima en nuestro país. Señoras y señores, muchas gracias por asistir a este diálogo aquí en Pensamiento Crítico, el programa de análisis y opinión de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentar Pensamiento Crítico.